Saludamos a Miguel Mora, Secretario de Cultura del Municipio de Quito. Miguel, muy buenos días y felicitaciones por tan hermosos eventos y la manera tan hermosa que están festejando a la capital. Muchísimas gracias, buenos días. Es un gran gusto dirigirme a través de este noticiero, de este conversatorio y manifestarle que sí, que hemos tenido unas fiestas planteadas, resignificadas de alguna manera que han buscado llegar hacia los rincones territoriales del distrito y que han tenido hasta ahora, a pesar de que el mal tiempo a ratos nos ha estado acompañando pero es propio también de este tiempo de diciembre, sin embargo hemos tenido asistencias muy importantes y sobre todo participaciones muy importantes. Decimos siempre que esta es la oportunidad de festejar a esta Quito ciudadana, luchadora, alegre, nostálgica, múltiple, única y este entendimiento entonces de la fiesta Q 2011 es lo que ha permitido justamente el que tengamos una real participación, desconcentración y un trabajo muy fructífero sobre todo en los espacios territoriales que no habían tenido oportunidades en otros momentos para festejar a Quito ciudadana. Miguel, cuéntenos un poco esto de fiesta Q, porque si nos ha parecido novedoso, yo creo que al país entero le ha parecido novedoso, ¿cómo salió? ¿de dónde salió? ¿qué significa que hay alrededor de esta frase? Bueno, es una fiesta integradora, es una fiesta que de alguna manera está buscando el que varias expresiones del arte y de la cultura estén de alguna manera manifiestas durante una temporada un poco más larga de lo tradicional. Ahora estamos planteando que desde principios del mes de noviembre prácticamente y pasado un poquito, el 6 de diciembre inclusive, tengamos una actividad sostenida en el territorio, una actividad que justamente integre expresiones desde la academia hasta expresiones populares. Estamos comenzando un ciclo del Festival Cero Latitud, por ejemplo, que se va a dar en todos los rincones del distrito. Tenemos actividad en las parroquias, tenemos actividad en los barrios y tenemos dos ferias muy importantes, la Quitumbe y la Carolina, que han llevado muchísimo público porque tienen componentes lúdicos, gastronómicos, recreativos, artesanales y artísticos. De manera que ha sido una feria que han buscado y han mantenido más bien las dos ferias una integración muy importante en lo que se refiere a las actividades que estamos planteando. Sin duda alguna la gente es lo mejor que tiene todas las ciudades del mundo. Y la gente de Quito pues realmente vive las fiestas. Cuando usted me decía ahora que a las finales de esto va a comenzar antes de lo que comienza ahora, pues ya se pegó noviembre, diciembre, las fiestas de Quito, fin de año y novedad, entonces van a ser dos meses enteros de celebración. Sí. Porque es una capacidad de festejarse, es una capacidad de agradecer con su alegría y con estos eventos, pues una ciudad que ha sido reconocida por organizaciones internacionales en todos sus aspectos, pero básicamente cultural, básicamente para pedirle prestado a usted mismo la palabra nostálgica, histórica, y así lo percibe la gente, tanto del Ecuador como de afuera. Así es, yo les agradezco mucho porque esta posibilidad también de difundir esta nueva concepción de la fiesta implica justamente esta convivencia o coexistencia de lo ancestral con lo contemporáneo y el que el público de Quito y el que nos visita, porque ha sido también un importante insumo, esta presencia tanto desde el interior del país como del exterior para cada uno de los eventos que hemos planteado. Recuerde que tenemos el pregón, por ejemplo, que se hizo el 26 con la presencia de Mircus Turica o estas actividades de los desfiles de confraternidad de los que hemos hablado que también han tenido una resignificación importante atendiendo, por ejemplo, a las Siete Maravillas de Quito o a los símbolos propios de Quito, la exposición de los Quindes en las Naciones Unidas, las ferias y todos los temas que hemos tratado de tocar en los barrios implican justamente esa posibilidad de devolverle al público, a la gente de Quito en definitiva, a la gente que vive o nos visita, una fiesta ciudadana resignificada y que permita justamente el que para todos los gustos y en todos los direccionamientos pueda manifestarse una actividad cultural incesante e intensa. Y también está con nosotros, justamente para hablar de eso, la reina de Quito. Ella es Andrea Callejas y ahí está. Pues como habíamos dicho, la gente es lo mejor de las ciudades y que más que una mujer hermosa, como tiene nuestra capital. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti. ¿Cómo estás? Pues bueno, sí, en realidad que desde el pregón de San Francisco, los cochecitos de madera, las ferias, la de Quito y la de la Carolina, tuvieron alrededor de 40 mil personas. Todos estos lugares, se siente cómo la gente festeja nuestra ciudad. Se siente cómo todos estamos siendo proactivos, cómo estamos listos para festejar nuestros 477 años de fundación. Ayer en el desfile de la Confraternidad en el Sur, todo el mundo estaba muy cariñoso, felices de conmemorar nuestros años de fundación. Andrea, normalmente se dice que en una sociedad, la gente que le toca vivir en una fiesta determinada, aquella franja de ser los más jóvenes, no disfrutan o no les gusta esta fiesta. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque por lo general aquí en Guayaquil, los jóvenes son los que también están con toda la pasión y el amor festejando a la ciudad. Y de lo más o menos frecuente que voy a Quito, veo que sí, que la juventud quiteña también siente con muchísimo amor el festejo de la ciudad. Pero seguramente con una visión distinta, porque son otra generación. Así que comparte con nosotros esa visión de la juventud para celebrar aquí. Bueno, en realidad, este año justamente vamos a trabajar con los jóvenes, porque queremos un poco promover la idea de que los jóvenes no somos la posición de riesgo que estamos un poco catalogados en la sociedad, sino más bien que somos potencial de cambio, que somos generadores de ideas. En realidad, en todos los pregones, en los coches de madera, en las ferias, en los cuarentas, vemos un montón de jóvenes participando. La mayoría de la gente que participa en el desfile de la confraternidad es joven. Así que sabemos que todos nosotros queremos participar y queremos, desde la visión de los jóvenes, obviamente siempre hay un poco más de euforia por las fiestas, por eso se está tratando de manejar todo el tema del consumo excesivo de alcohol, del consumo excesivo de drogas, y todas esas temáticas que son, bueno, en realidad problemáticas para la juventud, pero ¿cómo van a decir que los jóvenes no participamos? Si somos los que estamos muy alegres de festejar a nuestra ciudad. Así digo yo, así digo yo. Ojalá que ni siquiera sea excesivo, que la gente ni use drogas ni use alcohol, así que eso sería también chéverísimo. Andrea, pero una última pregunta. Una reina no solamente es hermosa, como ahí tenemos esa cara ahí, pero también es solidaria, que trata o que construye espacios para ayudar a los que más necesitan. Nuestra reina de Quito, ¿qué va a hacer ahora por Quito todo este año? ¿Cuál es su compromiso principal? Bueno, en realidad yo sí creo y considero que tengo una gran cualidad, que es la virtud de estar siempre solidaria con los demás. Siempre he sido una persona muy caritativa en el sentido de no dar lo que me sobra, sino de dar absolutamente todo lo que tengo. Y creo que el ser reina de Quito es plasmar esto en grande. No es solamente la belleza física, como tú estabas diciendo, sino más bien una belleza interior, una fortaleza interior. Y pues bueno, también mucha inteligencia para poder gestionar todo lo que es los proyectos de este año. Este año vamos, como te dije, principalmente a trabajar por los jóvenes. Creo que es muy importante tratar problemáticas que tenemos en la sociedad con este grupo que, bueno, en el cual me incluyo, que son los embarazos prematuros, la deserción escolar, el alcohol y las drogas en la sociedad, no solamente en los jóvenes, obviamente. Y el primer empleo de los jóvenes, que también es algo muy importante, porque hay que empezar a ser participativos desde ahora. Entonces, pues bueno, vamos a basarnos un poco en esto. Y algo que es muy importante para mí y para mi corte, un proyecto que estamos desarrollando, es el cuidado ambiental. El otro día estuvimos reunidos en EMACEO y, pues bueno, el 2002 es un año de reciclaje, así que quisiéramos hacer campañas de educación ambiental, así como también, como te dije antes, de educación sexual y todas estas cosas van a hacer que poco a poco los jóvenes seamos más participativos y esto promueva mensajes que eduque también a la niñez y, pues bueno, también ser un poco aliento para los adultos mayores. Así que estaremos ahí en todo eso y felices, felices de trabajar por nuestra ciudad. Así es, porque todo lo que se hace por la ciudad, pues tiene un impacto en el país. Muchísimas gracias a la Reina de Quito por estar con nosotros. Tengo una pregunta más para Miguel. No sé si... Miguel, sin duda, todos los años cuando se festeja una ciudad hay tradiciones que en buena hora se han sostenido en el tiempo y cada vez todas las generaciones la viven de manera distinta. Pero asimismo, cada año también se va agregando algo nuevo. ¿Qué tiene de nuevo estas fiestas de Quito? Bueno, tiene primero un principio, como decía el principio, de descentralización muy importante porque hemos ido a todas las comunidades y barrios, a todas las parroquias con una actividad incesante, con una actividad importante. Tiene también ciertas iniciativas ciudadanas importantes, como por ejemplo la presencia mucho más significativa en los desfiles de las bandas de paz o la presencia también de un concepto mayor en esos desfiles que tiene relación con los símbolos propios de Quito. Es decir, por ejemplo, la inclusión del Estadio Olímpico Atahualpa como sede de nuestra clasificación mundial de fútbol dentro de un destaque cultural o las siete maravillas de Quito llevadas en un tren que tiene seis vagones adicionales. Es decir, son iniciativas que parten de la propia ciudadanía y el trabajo en sí, la presencia de los artistas nacionales que se han vinculado a internacionales y que traen una propuesta mucho más nueva, mucho más creativa, innovadora. Eso es parte justamente de este acercamiento, de esta inclusión y de esta participación que hemos pregonado y que esperamos que año a año se incremente. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte a los dos y felicitaciones por estar ahí en una ciudad tan hermosa. En buena hora, Quito está siendo festejada por toda la generación como debe de ser. Muchísimas gracias a ambos. Y que viva Quito, pues. Que viva. Que viva.